¡Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad! El objetivo de los 100.000 está muy, 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 muy cerca. Así que tenéis nueva misión. ¿Quieres ganar Robux? Gracias, ¿a que sí? Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre. Si llegamos en agosto, repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una. Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas. Si llegamos en octubre, repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una. Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas. Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una. Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé. Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo. Que te suscribas, te he dicho. ¿Qué para, chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo, chicos, en Shindo Life. Welcome back to Shindo. Welcome back to Shindo. ¿Qué para, chavales? Seguimos en la actualización número 174, ¿vale? Que seguimos en la misma actualización que antes. Pero es que ha salido un código nuevo, chicos. Y tengo que deciroslo. Así que venga, chavales, vamos, vamos todo rápido. Vamos a la zona de edit, como siempre. Y aquí, en la parte derecha, nos tenemos que poner los códigos del juego. En este vídeo vais a encontrar solo el último código de todos, ¿vale? Hay otros 7 códigos más que los tenéis en un vídeo que os voy a dejar tanto en descripción, como en el primer comentario, como en la pantalla final, ¿vale? Así que venga, chavales, el último código es este. Alf 1 Rel, admiración, ¿vale? El guión no hay que ponerlo, chicos. Vale, es un código que nos va a dar 10.000 de Rel Coins. Codigazo, chavales, codigazo. Vamos a cajearlo. Ahí lo tenemos, aceptado. Vídeo cortito, pipa, pum, codiguete. Así que nada, chicos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Voy a dejar el vídeo, sé que os he dicho, con los 7 códigos más que hay en este juego. Y nada, chicos, me despido de vosotros. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!